Así es, con relación a este caso ya las investigaciones están sumamente muy avanzadas. Tenemos un vehículo recuperado en el factor de Nagua y los miembros del departamento de investigaciones se encuentran allá en el municipio de Castillo para dar con los responsables de haber asaltado este dealer la madrugada de fecha del día 6. Así es, estas personas se presentaron una cantidad como de 5 personas hasta el momento sin identificar, se presentaron a ese dealer y cogieron al de seguridad y lo pusieron, lo acostaron boca abajo, entonces ahí sustrayeron todos esos vehículos, la cantidad de 3 vehículos pero ya tenemos uno total recuperado.